Sí, estamos aquí en la Estación Saludable de la Plaza Cabral digamos, dando un poco lugar a este centro de testeo epidemiológico como bien se anunció en este fin de semana pasado pero con esta nueva información, así que mucha atención para todas las personas solamente hoy se va a realizar este testeo y ya tenemos el grupo de personas que se está realizando ¿Por qué? Porque en realidad volvimos a ver y como una estrategia siempre, digamos, móvil y dinámica se están juntando demasiadas personas nuevamente aquí en la plaza por lo tanto, siguiendo a esta estrategia de reducción de la movilidad nuevamente, hoy estamos haciendo y ya tenemos cupo el cupo completo, digamos, así que a las personas les pedimos que no vengan más Sí les pedimos a las personas que con el criterio de como se publicitó, como se dio a conocer contacto estrecho o características sintomáticas de más de 48 o 72 horas de evolución llamen al court center o bien se dirijan al CETEP perdón, a los CETEPs habilitados los 17 CAPS dependientes del Ministerio de Salud Pública o a los 10 SAPS habilitados de la Municipalidad de Corrientes Es decir, Plaza Cabral mañana ya no va a hacer este tipo de tareas No, exactamente, estación saludable en Plaza Cabral mañana ya no más va a hacer este testeo justamente por el tema de la reducción de la movilidad y también, digamos, teniendo en cuenta que la estación saludable principalmente es un área de inmunizaciones por lo tanto, tiene que seguir manteniéndose limpia Doctora, el testeo se hace ¿en cuántos minutos? ¿en cuánto tiempo se tiene el resultado? Entre 10 y 15 minutos Ya está el diagnóstico Las personas que han tenido contacto estrecho tengo que esperar entre 3 y 4 días es decir, este criterio de 72 horas para poder realmente hacer un hisopado y que en realidad el test dé un resultado confiable Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video